Joaquín Campos, Javier Ferrero e Iván Alberto Pérez forman el equipo QDoja Paellers. Representarán a España en la final internacional del Global Management Challenge. Son tres estudiantes de la Universitat Politècnica de València que han ganado la 37ª edición nacional de la mayor competición de estrategia y gestión empresarial basada en simulación. En abril competirán en Doha en la final internacional. Este año empezaron un total de 412 equipos con alrededor de 1.700 personas. A partir de ahora, ya para la final internacional, esperamos que haya en torno a 30 equipos, todos ganadores en sus propias competiciones nacionales. Entonces va a ser muy complicado porque aquí sí que va de verdad el mejor de cada país, pero veremos qué se puede hacer. Global Management Challenge se celebra desde el año 1980. Es un certamen que simula un mercado real donde los participantes deben dirigir una empresa en un entorno altamente competitivo. El objetivo, alcanzar el mejor resultado. Reciben los datos económicos de una empresa virtual. Su misión es tomar decisiones rápidas y eficaces. Un simulador calcula el escenario y da los resultados. Los tres estudiantes de la UPV han llegado a la final gracias a la buena gestión que han hecho de los recursos humanos. Nosotros creemos que la buena gestión que hemos hecho de los recursos humanos estábamos acostumbrados a escenarios en los que se destacaban dos o tres empresas, pero aquí destacaban las ocho. Veníamos los ocho mejores del país y entonces había muchísima competitividad a la hora de contratar a los trabajadores. Nosotros apostamos por formar a los que ya teníamos en nuestra empresa y por eso conseguimos tener producción total. A través del grupo Generación Espontánea, que desde la UPV potencia las competencias transversales, conocieron este concurso y el año pasado ya participaron en él. Nosotros el año pasado ya estuvimos trabajando con la competición, entonces aprendimos muchísimo, ya nos dimos todas las tortas que teníamos que darnos. Y entonces este año digamos que hemos conseguido superar esos problemas porque al final los ingenieros solucionan problemas. Tomaron las decisiones adecuadas, siguieron la estrategia más acertada y ahora el reto es ganar la fase internacional. De momento el premio es el viaje para competir en la ciudad qatarí de Doha. Allí estarán del 10 al 12 de abril para participar en la fase internacional de la edición 2016-2017 de Global Management Challenge. Gracias por ver el video.